Esperan balnearios repunte de turistas tras cancelación del Oino Circula. Con la cancelación del Oino Circula Sanitario, balnearios, parques acuáticos y centros ecoturísticos de Ixmiquilpan esperan un repunte en el arribo de turistas a la región. Mediante rueda de prensa, Eugenio Cruz García, presidente de la Asociación de Balnearios, Parques Acuáticos de Ixmiquilpan, en compañía de Cresencio Montiel Ibarra Tesorero y Luis Alfonso Corona Hernández, secretario, indicaron que ante la contingencia sanitaria de COVID-19, las pérdidas económicas a este sector comenzaron a impactarlos drásticamente debido a las restricciones y en su momento el cierre total de estos lugares. Sobre el impacto económico, ejemplificó con la reciente Semana Santa que no se obtuvo ni 50% de las ganancias que se tenían en años anteriores a la pandemia. De acuerdo con Corona Hernández, en su momento buscaron audiencias con autoridades estatales, así como con seguridad pública para solicitar el cese de este programa. Con la aprobación del programa desde el lunes pasado, esperan un repunte de asistencia a los 13 balnearios de la región. Con información de Nancy Aranda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.